¿Qué tal mis lindos y mis hermosas? Les saluda nuevamente su amiga Herminia del canal El Diario de un Ama de Casa y el día de hoy les traigo este excelente video, ya que tanto la tienda Walmart como Prichos nos tiene muchas cositas para llevarnos a la playa en este verano y también para las que gustan decorar en primavera, pues también van a encontrar muy bonitas decoraciones. Y bueno, hablando de trastes y cosas para llevarnos a la playa, ¿qué les parece estos platos de este personaje de Disney? Ya sea Mimi o Mickey Mouse, son dos tamaños como les acabo de enseñar el chico, este es el más grande y está en este tono azul y verde. Ya vimos también el precio, este que les voy a enseñar tiene un precio de $29 pesos, me parece muy bonito y hasta que les parece utilizarlos como dulceros en una fiesta infantil. A mí me parece súper bien y por el precio yo creo que está excelente. Y también hay una gran variedad de cilindros o termos para llevar nuestra agua o nuestro refresco al trabajo, al gimnasio o a donde ustedes quieran. También están estos vasos para los niños tipo cilindro o termo, también trae su popote, tiene un precio de $59 pesos y es de este personaje, también de Mickey o Mimi Mouse. Y bueno, pues si hablar de transportar también se trata, para llevarnos a la playa, miren nada más el refresco, el juguito, el agua, para no gastar de más, ya que siempre que salimos pues gastamos de más, ¿verdad? Tiene un precio de $149 pesos y tú ya lo puedes llevar listo. Tu refresco listo y bien preparado. Y bueno, también para el refrigerador, para vestir nuestro refrigerador, el interior de esta primavera o verano que ya se acerca para nuestros jugos, nuestras aguas frescas y pues aquí están estas jarras muy bonitas, muy veraniegas, muy primaverales para lo que ustedes gusten. Y también, bueno, que no nos alcanza para ir a la playa, no importa, lo podemos armar en el patio, en la terraza, con estas albercas que tienen un precio de $249 pesos para divertirnos en grande, no tenemos que salir de casa. Aquí les dejo estos colores muy bonitos. Y también este set para llevarnos a la playa o para divertirnos en la casa o en el parque. ¿Qué les parece este que es de tamaño jumbo? Están enormes, tiene un precio de $599 pesos y están muy bonitos. Y también ahora les enseño este que es un barquito que también trae las herramientas necesarias para pasárnosla un día muy a gusto, para armar esos castillos de arena. Fíjense qué bonitos colores, a mí me encanta. Así es que si tienes planes para ir a la playa, pues ármate de una vez con tus, estas herramientas para que todo, toda la familia se divierta. Este tiene un precio de $149 pesos y lo encuentras en la tienda de Walmart. También si estás buscando toallas, estas fíjate muy bien en los colores, me encantan. Y yo estaba pensando en ya cambiar mis toallas porque ya la que tengo pues ya no me viene. Si antes me abrazaba y ahora ya con trabajo, con trabajo me cubre. Bueno, pues esta yo creo que me quedaría muy bien, me abrazaría muy bien. Y bueno, pues si así nos vamos a ver como este joven o como estas chavas, ¿verdad? Tirados en la arena en nuestra toalla, pues quiero dos. Miren estos colores en color amarillo con blanco o esta otra. Muy bonitas. Están amplias. Están súper bonitos los colores. Muy adobe para esta temporada de primavera, verano. Están súper bonitas. Y bueno, si así nos vamos a ver, ¿verdad? Pues que nos den una docena. Bueno, aquí les dejo los colores que hay, que encontré disponibles. Y pues también ya vimos el precio. Y pues ahora vamos a ver este tipo de decoración muy bonita. Anteriormente habíamos visto unos espejos con este mismo tipo de asa. Pues ahora vemos este reloj que nos tiene la tienda Coppel. También ya les enseñé el precio. Y también podemos ver estas macetitas muy bonitas en este tono gris con esa combinación de blanco. Muy bonitas. Me encantaron. Y ahora, mis lindos y mis hermosas, estos peluches. Que ahora sí que se nota que está... Esto que nos está pegando a todos que es lo de la economía, ¿verdad? Que todo está súper caro. Y bueno, pues que creen ustedes que también San Valentín pues no pudo hacer mucho de las suyas porque quedaron demasiados peluches en la tienda. Ahora sí que la economía afectó hasta a San Valentín que no pudo con todo esto. No pudo porque, miren, esto está en liquidación. Y bueno, pues ya en liquidación ya la gente se los llevaba como pan caliente. Aquí están algunos modelos que les estoy enseñando que quedaban. Bueno, ahí el señor que se ve al fondo pues aprovechando pues esta liquidación llenó su carrito con los peluches, esos gigantes que miden aproximadamente como más de un metro. El único que quedó aquí gigante pues si necesitas más bracitos que te abracen pues quedó este pulpo. Y más y más modelos de peluches. Y aquí más o menos les enseño cómo se los iba llevando la gente y pues ya aprovechando, ¿verdad? La liquidación. Pues bueno, pues hay que aprovechar. Y si no los encontraste en Walmart, no los alcanzaste, te traigo estos que me encontré en Bodega Horrera. También están casi los mismos modelos, tal vez un poquito más pequeños, pero también están muy bonitos. Hay varios modelos, varios precios también. Este, por ejemplo, dice que tiene un precio de 319 pesos este pelícano, pero en realidad todo tiene descuento. Aquí te enseño algunos modelitos. Así es que si tú vendes o quieres aprovechar, comprar para vender o te quedó pendiente el regalito del 14 de febrero, el de navidad o te quieres adelantar para el día del niño o el día de la madre, bueno, pues aprovecha porque todo esto está en liquidación y aquí en Bodega Horrera pues tienen un buen descuento. como puedes ver aquí el precio de 210 pesos. Ahí en el fondo podemos ver ese otro que tiene un precio de 160 pesos y ahorita les voy a enseñar. Este, por ejemplo, me lo encontré también en Walmart y está disponible también en Bodega Horrera. Así es que yo te enseño todo lo que encontré por si tú no los pudiste alcanzar en una tienda, pues para que sepas que también está disponible en Bodega Horrera y hay un montón. Esta es la sirenita que ahí están anunciando y también están estos otros modelitos y también pues tienen otros precios. Y estos que tienen un precio de 119 pesos, hay una gran variedad de modelos de estos peluches, modelos y ahora sí que también precios. Y aquí te enseño estos otros que tienen un precio de 44 pesos y pues yo creo que están revueltos, pero pues no está de más, ¿verdad? Consultarlo en el checador de precios y pues lo que sí les digo es que todo tiene descuento y este, te va a salir más barato de cuando tú lo viste con el precio original tanto en Walmart como en Bodega Horrera han bajado los precios. En Walmart están en liquidación y aquí aproximadamente puedo darme cuenta que tienen algunos el 50% de descuento. Y mis lindos y mis hermosas, esto era lo que yo estaba esperando que llegara. Déjenme decirles que yo tiene aproximadamente como tres años que me compré uno como este en color rosita y todavía está vivito y sonando en mi patio. Me encantan. Así es que de una vez me voy a llevar un par estos dos colores que me faltan y pues no vaya a ser que luego se acuten. Y también les enseño estos otros cilindros para llevar nuestra agüita, nuestro café que tienen todo un precio a 22 pesos. Ya les estoy hablando de la tienda Prichos y este modelito de contenedores de especieros los pudimos ver también de la temporada de San Valentín. y pues estos ya traen la decoración de primavera muy bonitos muy florales y ahora pues les enseño estos farolitos con estos diseños de Pascua este es un huevito en este tono amarillo está este otro en tono lila con ese diseño de zanahoria y está este otro en tono rosita con el diseño del conejito de Pascua así es que ustedes tienen para elegir el que más les guste y también les enseño estos cuadritos que me encantaron está en este tono azul y también lo tienen en este tono rosita que de verdad están muy bonitos y por 22 pesos la verdad es que vale la pena y otra decoración que también ya se encontraba agotado son estos follajes redondos y únicamente yo encontré dos y de una vez me los traje para la casa también fíjense en estos portacalientes están muy bonitos me imagino que son portacalientes porque son de un tipo como de piedra tienen varios diseños primaverales le estaba buscando la forma a este dibujo y pues ya después me di cuenta que es una mariposa así es que hay varios diseños y de estos hay disponibles también estos que son para la cocina en estos este nuevo diseño esta nueva colección me encantó están muy bonitos los colores muy primaverales los tonos muy bonitos y pues siempre hacen falta un par de estos en la cocina para ya sea para decorar o pues obviamente que nos sirve para agarrar las cosas calientes y que mejor que sea de la temporada y esto es lo que yo estaba buscando estas plumitas en forma de maceta que están súper bonitas y pues también me encontré con estos que son para colgar este estas de florecitas que es como una taza también está esta otra es una abejita que es para los niños para que diseñen para que decoren trae sus plumoncitos está este otro diseño también para colgar esa es como una carcachita también pues para divertir a los niños están estos lentes con diferentes diseños de flor de abejita de mariposa todo muy bonito y estos platos que me súper encantaron son como no sé si son de plástico o son de melamina está este que es plano y está este otro diseño muy bonito que es como una bandeja el tono también está muy bonito y por 22 pesos están excelentes están estos otros también que no sé como para qué te sirvan ya sea para guardar el aceite o para el vinagre pero pues están muy bonitos en estos tonos muy primaverales está este que te enseñé de conejito y está este otro de pajarito y la verdad es que lucen muy bonitos me encantaron también me encontré con esta botella que está súper bonita de este estilo vintage me encantan todos estos estilos de botella que nos va trayendo prichos que por 22 pesos están geniales también están estos otros modelitos como para guardar el aceite este o el vinagre hay varios modelos pero miren estas macetitas que en cualquier lado las podemos encontrar muy caras y estas por 22 pesos es que la verdad valen la pena y están en esos dos tonos negro y como ese otro tono bronce esta otra botellita miren que linda está me encantan también me encontré con varios modelos de saleros y pimenteros aquí les enseño este modelito que está en este tono lila también está en este tono amarillo y miren nada más en este otro tono en color verde todos lucen muy bonitos y este otro diseño de botella miren que bonita está la verdad es que a mi me encantaría traerme una de cada una de estas botellitas que me voy encontrando pero es que la verdad es imposible tenerlas todas necesitaría otra casa y pues ahí le agradezco a mi secretario que es muy bueno tener un secretario alto y fuerte que nos eche la mano verdad bueno y también miren este otro salero y pimentero de vaquita y de cerdito muy bonitos también se están agotando mis lindos y mis hermosas pues si ustedes estaban buscando porque ya había salido en temporadas anteriores y pues lo volvieron a surtir nuevamente en el prichos que está en residencial pensiones y también me encontré con estos maceteritos en estos tonos súper dulces hermosos en este tono rosa pastel que está súper bonito este modelito ya se los había enseñado en este tono como barro pero qué hermoso está en estos tonos pastel como este también este es un tono azul parecen dulcecitos están súper bonitos me encantaron también les voy a enseñar este otro que no sé si uno pueda servir algún alimento no sé si pueda servir como cremera para este o únicamente es como para poner cosas los cubiertos cositas no sé pero están súper hermosos y también volvieron a surtir este diseño de limones muy bonitos este es el que a mí más me encanta estos tonos muy bonitos y en este diseño como limones también como les decía que hay muchos modelitos de saleros y pimenteros como este tarrito que está súper bonito y este parece un tarrito como esos grandes de café y en miniatura me encantan y bueno pues mis lindos y mis hermosas este fue el recorrido del día de hoy espero que les haya encantado tanto como a mí haberlo grabado para todos y todas ustedes me encontré con muchas cosas lindas que yo había estado buscando y esperando que surtieran en la tienda sobre todo en prichos y bueno me encantaron muchas cositas platíquenme ustedes qué fue lo que más les gustó y bueno pues ya saben mis lindos y mis hermosas que nosotros tenemos una cita aquí hasta un próximo vídeo cuídense mucho les quiero mucho les mando muchos besitos muchos abrazos muchas bendiciones y nos vemos pronto bye